Buenas, en este vídeo vamos a preparar una de mis ensaladas barra ensaladillas favoritas. Es una ensalada alemana que más que una ensalada parece una tarta. Comenzaremos poniendo a hervir la zanahoria y la patata troceada y mientras tanto lo que vamos a hacer es rallar la remolacha. Nos interesa que la remolacha quede bien pequeñita y también escurrida, lo mismo nos pasa con el pepinillo en vinagre. Así que una vez que lo tengamos rallado lo que vamos a hacer es escurrirlo en un escurridor de malla o del más finito que tengáis. Y recordar no mezclándolo, que cada ingrediente se escurra por separado. Y con la zanahoria haremos exactamente lo mismo cuando la tengamos cocida, pero no lo voy a enseñar, es lo mismo que esto. Por otra parte también vamos a prepararnos la cebolla, lo que vamos a hacer con ella es picarla lo más pino que podamos también. Fijaros así, finito finito en daditos pequeños. Y el último ingrediente que nos faltaría por tener preparado es la patata. Que una vez que la tengamos cocida la vamos a machacar con un tenedor hasta dejarla en forma de puré. Teniendo esto ya podemos comenzar a preparar nuestra ensalada. Cogeremos un molde de tartas y le vamos a añadir la remolacha. He puesto el vídeo a cámara rápida porque tampoco hay mucho que ver. Lo único que hay que hacer es repartir bien la remolacha por el fondo, que no quede hueco. Que haya remolacha por todas partes, porque eso va a ser la primera capita de esta ensalada. Una vez que la tengáis bien repartida ya podéis pasar al siguiente ingrediente. Fijaros que se reparta bastante bien por todo el fondo del molde. Si queréis también lo podéis engrasar para que luego se desmolte más rápido y fácil. Y cuando esté bien repartida pasamos al siguiente ingrediente que es la patata cocida. Con la que tenemos que conseguir exactamente lo mismo. Que haya patata por todo el molde de tarta. Que no haya ningún trocito sin patata. Si ves que se mezcla la remolacha y la patata un poco, tampoco pasa nada. Que al final no se va a notar. Y también deciros que cuando ponga la patata le voy a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Antes de seguir con el siguiente ingrediente. Que va a ser la mayonesa. No toda. Utilizaremos la mitad de la mayonesa en este momento y la otra la utilizaremos más adelante. Esto es lo mismo que hasta ahora. La repartimos bien por todo el fondo. Y cuando la tengamos pasamos al siguiente ingrediente. Que va a ser la cebolla morada. Ah bueno, esto es lo mismo que hasta ahora. Ya lo sabéis. La repartimos bien por todo el molde. Y en cuando la tengamos pasamos con lo siguiente. Fijaros, yo la estoy repartiendo con la mano bien para que se reparta por todas partes bien. Y una vez que la tenga vamos ya a añadir el siguiente ingrediente. Que va a ser el pepinillo en vinagre rallado. No sé si se puede ver en el vídeo. Y menos creo ahora que lo tengo a cámara rápida. Está bien escurrido. Casi no tiene líquido. Fijaros en eso. Es importante que esta ensalada se quede bastante seca. Siempre lo digo, pero no me canso. Así que no me extrañaría que lo vuelva a repetir. Bueno, en cuando tengamos también eso, ya sabéis. Pasamos a la zanahoria. Aquí nos va a costar un poquito más. Pero bueno, es lo mismo que hasta ahora. La repartimos bien por todas partes. Que quede bien ahí. Y ya está. Ya casi tendríamos lista la ensalada. Solo nos faltaría realmente decorarla un poco. Que ya veréis como lo hacemos ahora. Y comenzaremos lo más vistoso y la decoración cubriendo toda la ensalada de mayonesa. Que se quede bien ahí por todas partes la mayonesa. Eso ya utilizarla que queráis. Yo aquí he gastado un poquito menos de la mitad que me sobraba. O sea que al final me ha sobrado un poco de mayonesa. Pero que si os gusta más melosita y eso, utilizar más mayonesa. Que justo a esta ensalada le va muy bien. Y en cuanto tengamos bien repartida la mayonesa. Solo nos faltará ya rallarle por encima los huevos duros. Y salpimentarlo un poquito más. Y ya tendríamos lista nuestra ensalada. Como a mí siempre me pasa, que soy muy nuevo en esto. No he grabado el momento en el que la desmoldo. Solo tengo grabado cuando me la estoy comiendo en una fiesta con la familia. Pero bueno, os pongo alguna imagen y que lo veáis como queda. Aunque se ve medio mal. Lo siento mucho. Siempre pasa lo mismo. Así que la tendréis que probar y la veis vosotros. Vais a flipar con el resultado. Y hasta aquí con el vídeo. Un platazo muy grande a todos. Y gracias por acompañarme.